Día lindo, arrancó, por lo menos arrancamos bien. Sí, no sé qué hora son, creo que es el mediodía ya, pero sí, ya han ingresado unos 70, 80 autos. ¿Cuántos esperan que ingresen a lo largo de la jornada? Entre 120 y 140, es lo que más o menos había una inscripción más o menos de esa cantidad. Para la gente que venga a recorrer el parque, ¿con qué se va a encontrar? ¿Autos antiguos de colección? ¿Cuál es la variedad? Bueno, como siempre, nosotros lo que organizamos es un encuentro multimarcas. Cualquier marca puede venir, siempre que el auto sea antiguo o clásico. Antiguo se toma de 1950 para atrás, ya los clásicos son de ahí para arriba, hasta el año 90 más o menos. Y bueno, se van a encontrar eso, hay autos desde 1920 hasta 1990, 91, y hay motos antiguos también. Siempre es una gran convocatoria estos eventos, ¿no? Y se extrañaban un poco, porque hace dos años que con todo lo que ocurrió por la pandemia no se pueden realizar. Sí, exacto. Sí, esto se había empezado a organizar en el año 2020 con la comuna de San Carlos Norte. Y bueno, justo nos agarró la pandemia, la cuarentena y quedó todo ahí. Así que este año lo retomamos con la misma idea de venir al Parque Sesquicentenario. Y bueno, sí, la convocatoria es siempre buena, la gente se engancha, aparte ya con un parate de dos años la gente quiere sacar los vehículos, quiere salir a la ruta y quiere juntarse también, que eso es importante, ¿viste? Bueno, además de la gran variedad de autos y vehículos, vemos que el paseo de artesanos, servicio de bufete, es realmente un paseo completo. Sí, sí, como siempre más o menos lo organizamos para que el que venga a ver autos se pueda encontrar con autos. Y por ahí el que no le interesan los autos y viene acompañando al hombre, al marido, pueda ver un poco de artesanías también. Y bueno, para los chicos a la tarde va a haber pelotero, inflable también, así que tratamos de cubrir toda la familia. ¿La entrada es a colaboración con Caritas? Sí, la entrada lo dejamos a cargo de Caritas Parroquial de esta localidad de San Carlos Norte. Como siempre, desde los inicios pedimos un alimento no perecedero, nunca cobramos entrada. Y así que va a quedar todo para Caritas, que están ahí recolectando con cajas. Y la gente responde bien, porque la gente trae su paquete, su alimento, sí. Bueno, Damien, muchas gracias y bueno, éxitos en esta jornada. No, gracias a ustedes por estar cubriéndolo y bueno, gracias.